El premio vino por el hecho de haber creado los fundamentos de lo que es ahora el machine learning moderno, las redes neuronales modernas, que son tan usadas en una gran diversidad de aplicaciones. Y el Nobel de Física quizás vino por el lado de que John Hopfield es un doctorado de física y usó un modelo bastante trabajado en la parte de física estadística, que son los modelos de espinas. Entonces, inspirado tanto en la teoría de estos modelos de espinas, logró crear un modelo que podía memorizar información según una base de datos. Luego, posteriormente, Geoffrey Hinton vino y creó una versión estadística de estos modelos, los cuales podían no solo memorizar información, sino también encontrar patrones escondidos en las bases de datos y que además podían hacer nuevas predicciones. Es decir, eran modelos generativos. Digamos, Geoffrey Hinton, él creó, junto con su grupo, unos modelos que se llaman máquinas restringidas de Wolfsman, los cuales fueron los primeros modelos generativos. Y por muchos años se estudiaron por la teoría que estos involucran, pero recientemente, de hecho, en el 2017, unos investigadores, Giuseppe Carlio, tomaron estos modelos y los usaron para resolver un problema, de hecho, en física estadística, un problema bastante complicado que no había tenido, que no es trivial cómo resolverlo con técnicas convencionales. Entonces, usando estas metodologías que ya tenían un tiempo de haber sido publicadas, lograron resolver de manera bastante robusta problemas que no había tenido solución hasta ahora. La situación sobre, digamos, de México en general, respecto a la inteligencia artificial, pues lamentablemente estamos bastante detrás de, no solo de las potencias, sino también, digamos, países similares en condiciones similares a México. Entonces, hace falta un impulsar de manera intensiva este tipo de campos de estudio en el país. Y en particular, también las aplicaciones de la inteligencia artificial a las ciencias en general, no solo la física, también estamos muy rezagados. Entonces, hace falta programas, hace falta modernizar los planes de estudios, tal es que desde la carrera se pueda ver estas aplicaciones.